Lo digo con toda claridad, no confío en el Fiscal General de la República y si hay motivo para hacerlo, oportunamente voy a hacer algunos señalamientos contra él. Porque no tengo plena confianza en la justicia de mi país. A mí me están sometiendo a un antejuicio por una decisión de casa presidencial donde el fiscal lastimosamente se ha prestado para esta conjura. Lastimosamente, el fiscal no ha tenido la interesa de enfrentar esta situación y decir aquí no hay lugar.